Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Según se ha confirmado, el hecho confuso cobró la vida de Kelvin de Jesús Felipe Reyes, uno de los hombres que trabajaba con Mantequilla, quien supuestamente fue perseguido por personas a quienes Mantequilla le debe dinero, mientras conducía una camioneta doble cabina hasta provocar el fatal accidente. Según la fuente, minutos antes, los enfurecidos por el quebranto del negocio de las inversiones habrían quemado neumáticos frente a la villa donde se hospeda el propietario de la empresa 3.14 Inversiones Worldwide SRL en el referido municipio. Y vuelvo y se los repito por aquí a todos los seguidores de este canal, yo no quiero que ustedes caigan en gancho. Lo que se ve demasiado bonito para ser verdad es porque es demasiado bonito para ser verdad. Su chelito mal ganado, que nada más usted sabe, todos los bandazos que usted tuvo que dar para ganárselo, no se lo pongan en la mano, coñazo, a ningún pendejo. ¡Ábranos ojos! ¡Gracias!